Este sábado por la mañana se desarrolló en la comunidad San Luis II de la zona conocida como La Chacra, en San Salvador, el Festival del Buen Vivir, programa que es impulsado por la Presidencia de la República. En el evento se desarrollaron diversas actividades como la venta de granos básicos, jornadas médicas y la vacunación de mascotas. Lo que el gobierno busca con este tipo de actividades es generar un clima positivo y de seguridad en las zonas donde se desarrolla. Fortalecer el voluntariado y contribuir a la organización y participación ciudadana son algunos de los objetivos que busca este programa. Informó para La Prensa Grafica.com, Milton Jaco.